¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Espero que hayan tenido una excelente noche buena, una mejor Navidad, que la hayan festejado como ustedes, ustedes han sentido contentos y contentas. Pues caray, hay toda una cruda navideña, bueno, antes una disculpa por presentarles el video un poco tarde, esto de la voz y todo nos ha complicado, pero ya hoy por la noche regresamos a nuestros horarios habituales afortunadamente. A ver, las crudas, las crudas navideñas, ¿no? Quiero rescatar algunas de las cosas que vimos en los últimos dos, tres días y que no pudimos platicar con con ustedes y que tienen que ver directamente con la derecha mexicana, con su soberbia, con su despotismo, con su prepotencia, con este negacionismo crónico que les impide darse cuenta la realidad que hay a su alrededor, que les impide entender su involución, es decir, que lejos de haber tratado de mejorar a partir del dos mil dieciocho, se fueron hundiendo y hundiendo y hundiendo en un verdadero lodazal hasta presentar una candidata de un ínfimo nivel como es la señora Xochitl Galvez. De verdad, a mí me ha llamado mucho la atención que Claudia Sheinbaum no ha metido, no ha hecho campaña a todo vapor, no le ha metido el acelerador a la campaña y aún así las diferencias son sumamente notables entre ambas. Ha sido el equipo de Xochitl Galvez y la propia candidata de oposición quienes han encargado de hundirse, pero esto tiene, y ya lo hemos platicado en muchas ocasiones, un problema de origen, esa es la verdad de las cosas. Falta de un plan claro, ideas arcaicas, una actitud totalmente disociada de la realidad, estrategias del dos mil, dos mil seis, en pleno dos mil veintitrés, pero además de todo, el problema de la oposición me parece, bueno, no me parece, estoy completamente seguro y lo pude comprobar con estos puntos que quiero platicar con ustedes. Parte de esta cuestión clasista y racista que define a la derecha. Y hay varios puntos, ¿eh? Por ejemplo, cuando hablamos de una hija de Xochitl Galvez, la señora Diana, si no me recuerdo, diciendo en una entrevista en la que supuestamente quería destacar su herencia indígena y quería destacar cómo su madre había llegado a la ciudad y había trabajado en una, en un call center y había este salido adelante. Dijo, mi madre tuvo que domesticar el acento indígena para posteriormente hacer una parodia de la India María. Ahí te das cuenta cómo esta persona no tiene ni idea de lo que es el respeto a una comunidad originaria y no lo tiene porque nunca fue parte de la misma, porque nunca le hicieron sentir ese respeto hacia esa comunidad originaria. Y esa es la responsabilidad de su padre, de su madre. Esta mujer creció pensando y sintiendo que los indígenas eran ciudadanos de segunda y eran personas caricaturescos y que había que domesticar el acento y el comportamiento. Por eso se ven tan hipócritas, vestidas ahora de huipil, claro, un huipil, ¿no? Que nos paga la cena de Navidad a varios de nosotros, a varios de la, de la comunidad, pero que quieran plantar esa idea de que son parte de una comunidad a la que desprecian tan profundamente que hablan de domesticar como, como tal. Primer punto. Segundo punto. Chumel Torres. Chumel Torres lanza un tuit en plena, en plena celebración este navideña, ¿no? Que de verdad, de verdad, de verdad, aquí lo tengo, generó una polémica espectacular y que me gustó mucho porque nos permite aprender, aprender de los que realmente saben sobre, sobre el tema, ¿no? A final de cuentas, que eso es algo muy importante. Y es que Chumel Torres postea, ¿no? Postea algo así como, como se lo leo, Jesús era judío, judío israelita de los liberados por Moisés, de la tribu de Judá. Palestina no existía. Lean. Feliz Navidad. Vea usted el tono, pues, mamalón, ¿no? Soberbio, déspota, grosero, ¿no? Su servidor agarró ese tuit y lo que tituló fue, no hay necesidad de opinar de todo menos de lo que no sabes. Estamos de acuerdo. Y lo peor, no sabes del tema y aún así asumes una postura sumamente arrogante. Bueno, cayeron infinidad de gente diciéndome que era un ardido, que era un chairo, que yo era un ignorante, que Jesús no era palestino, que leyera. Y nunca respondo, les soy honesto, los mensajes en en X y Twitter porque creo que así es la dinámica, ¿no? Tú tuiteas algo, posteas algo y la gente te cae a favor o en contra. Pero me encantó que hubiera mentes mucho más preparadas, mucho, mucho más preparadas que su servidor, que entraran a este debate y lo ubicaran como el maestro Cristian Nader, que tuitea, Jesús practicaba el judaísmo, habitaba en Galilea y por ende en Palestina. La macro región cultural palestina del siglo I abarcaba diversas regiones, Judea, Samaria, Perea, Idumea y parte de la Decápolis. No era israelita, los israelitas desaparecieron destruidos por los asirios siete siglos antes del nacimiento de susodichos. Jesús era judío, galileo y palestino. Moisés no existió, ni el llamado éxodo. Los reinos, ¿no? De Israel y de Judá eran cananeos, no se originaron en el exterior. El concepto de Palestina existe desde hace tres mil cien años. Así le llamaban al sur cananeo los asirios, babilonios, egipcios e incluso hititas y más tarde griegos y romanos. Primero se referían a la tierra de los palastú, de los flisteos, de la Pentápolis y tras la semitización de aquel pueblo, ató el sur cananeo al grado que Canán y Palestina se convirtieron en conceptos intercambiables. Entre comillas pone el maestro Nader, lean, ja, la Biblia no es historia y ni siquiera creo que haya leído dichos textos. Una respuesta clara y contundente, pero tú ves la cantidad de personas que se atrevieron a debatir tomando a la Biblia como punto de referencia cuando, como bien lo señala el maestro Nader, la Biblia no puede ser referencia de nada y no puede hacerlo porque son conceptos totalmente sesgados, no es historia, no es algo que esté comprobado, ni mucho menos, es una cuestión de fe, en pocas palabras, creer lo que viene ahí, para no irnos tan profundos ni tan densos. Y aparte el maestro Nader, que yo los invito a leer ese hilo en exosapiens, arroba exosapiens, da toda una explicación pormenorizada a cada persona que le hacía preguntas reales o intentaba debatir realmente sobre cada uno de los puntos alrededor de este tema. Pero más allá de concentrarnos en este asunto que les reitero, echen un ojo a ese tuit de Christian Nader, porque realmente este vale mucho la pena, hay un punto en donde él dice lo siento, pero no suelo responder cuando se entrometen con creencias delirantes religiosas y pseudo historia bíblica, teorías raciales, racistas, supremacismo colonial y coprocultura pop masiva. Me parece que fue un periódicazo bien puesto a Chumel, a Chumel Torres y a todo el grupo que que lo respalda, ¿No? A todo este grupo de personas que tienen esa actitud soberbia, es a lo que voy, esa actitud de que como pudieron acceder a un poco más de educación, creen que están por encima del resto, creen que lo saben absolutamente todo, que porque fueron a una escuela religiosa, ya saben todo lo que es Jesús, que porque su papá es empresario, ya saben todo lo que es la economía, y así te los vas topando, son los famosos pobres de derecha, ¿No? Y forman parte de esta élite, digámoslo así, claro, son la base de esa pirámide, no están arriba, ni deciden nada, ellos son los que a los que se les manda, este, pero que muestran esa élite que gobernó México, perfectamente jerarquizada, con empresarios grandotes, no grandes, grandotes, que hicieron lo que quisieron, que impusieron sus condiciones cuantas veces quisieron, y que definieron cómo hacer las cosas para su propio beneficio, el famoso neoliberalismo, que ya lo hemos abordado muchas veces aquí, y de ahí se desparrama, se desparrama en una sociedad jerarquizada, en donde nos topamos precisamente a personajes como Chumel Torres, como la hija de Xochitl Galvez, totalmente disociados del mexicano y mexicana común, que porque la vida les permitió tener una mejor crianza, digamos así, entre comillas, ¿no? Entre comillas. Se sienten superiores al resto, porque fueron más favorecidos gracias a las tranzas, o a las relaciones que sus respectivas familias tenían. Eso es lo que evidencia la derecha, y eso es lo que está peleando la derecha, y eso es lo que quiere la derecha que regrese. Por eso lloran tanto con un gobierno que se atrevió a girar la perilla hacia la izquierda, que se atrevió a meterse a favor de los que menos tenían, a hacer algo por los que menos tenían, aun y cuando falta mucho, se atrevió a hacerlo, tomó esa determinación. Entonces, eso por eso les inerva tanto a los pobres de derecha, les indigna tanto. Ya no es ni siquiera a los fifís, ¿no? A los pobres de derecha les indigna tanto, porque de verdad, de verdad, de verdad creen que su realidad, que su vida está en peligro, ¿no? En un momento dado. Es tanto su clasismo y es tanto su racismo que no logran entender que los que están fuera de lógica son ellos, y que esas actitudes, lejos de garantizarles un respaldo general, lo único que vienen a confirmar es su desprecio por esa mayoría. De ahí brincamos a Macario Esquetino. Bueno, antes, Denise Dresser. Denise Dresser se avienta un tuit, de verdad que yo no entiendo, en donde ella dice, feliz Navidad, aprovecho para agradecer mucho la precia que me otorga la Academia de Artes Visuales de la 4T. Es un honor compartir el premio con otros grandes de la actuación. Y bueno, ella pone, ¿no? Sus criterios, pone AMLO por Titanic, Peña Nieto por La Estafa del Siglo, Calderón por Mad Max, Almirante Rafael Ojeda, El Espía que me amó, Marcelo Ebrard por Desaparecido, Mejor Actriz en Papel Principal, Claudia Sheinbaum por El Padre. Aquí, fíjese bien, Xochitl Galvez por Requiem por un Sueño, Andrea Chávez por Lolita, y Mariana Rodríguez por Barbie. Es decir, la señora Denise Dresser, en su enorme soberbia, no quiere aceptar que continúa violentando a Andrea Chávez y ahora también a Mariana Rodríguez. No logra entenderlo, o más que no logra entenderlo, no quiere aceptarlo. Es tal su nivel de soberbia que para ella es imposible que le hayan corregido la plana. Es inadmisible que le hayan dicho, a ver, estás agrediendo a otra persona, estás agrediendo a otra mujer así, así y así. Entonces ahora se hace la chistosa como tratando de demostrar que está en un nivel intelectual superior al resto y que por lo mismo, ¿no? Sabe manejar este tipo de situaciones de manera diferente. Cuando lo único que demuestra es que la señora es una déspota, que la señora de verdad no puede aceptar que se equivoca, que su enorme capacidad intelectual no le da para tener valor civil y decir, ¿saben qué? La regué. Me equivoqué. Porque para ella es una derrota personal. Se dan cuenta el comportamiento, por eso junté estos temas, de tanto Chumel Torres, como de la hija de Xochitl Galvez, como de Denise Dresser, y son ellos voceros de esa derecha. Son ellos voceros anti 4T. Son ellos voceros precisamente de Xochitl Galvez. Son ellos los voceros de esa otra parte que nos dice que el país está cayendo, ¿no? Cuando los únicos que se derrumban en cada uno de sus posteos o sus declaraciones son ellos. Y para concluir, lo que señaló Macario es que tiene en una entrevista con Adela Micha. Viene a confirmar este negacionismo crónico del cual les hablaba. Vamos a ganar. Xochitl va a ser presidenta. ¿Con qué, don Mariano? Don Macario. ¿Con qué? Esto no se trata de fe. Se trata de estrategias, se trata de números, se trata de acciones, se trata de discursos, se trata de resultados. Los resultados de López Obrador son muy superiores a los de cualquier gobierno del PAN y del PRI de la época neoliberal. Muy superiores. La mayoría de los mexicanos y mexicanas está contento con su presidente. Y Xochitl no ha sabido ser una candidata que pudiera en un momento dado alterar el orden de las cosas y aprovechar la antipatía que pudiera tener un sector de López Obradorismo hacia Claudia Sheinbaum. Es todo lo contrario. Es una persona que conforme ha avanzado esta campaña se ha vuelvo, se ha vuelto difícil de soportar cinco minutos. Entonces, ¿por qué va a ganar, don Macario? La estrategia que tenían era controlar el tribunal para cerrar un poco la elección con base a fraudes y entonces regresar a la elección e incluso tratar de tumbar a Claudia Sheinbaum en un momento dado. No le salió porque se les adelantaron y les tumbaron a su manipulador sujeto del tribunal electoral. Por eso no le salió. Pero la realidad es que ya estaban metidos en eso. Estaban planeando esa estrategia. Por eso le dolió tanto a Calderón y Calderón salió gritando en Twitter y demás. Calderón que, por cierto, es otro ejemplo palpable de esta derecha alejada del mexicano y mexicana común y que trata de venderse como alguien cercano. Sube un mensaje en X o Twitter de Navidad con su familia, pero que cree desactiva los comentarios con excepción de los que él sí quiere que le comenten. No se dejó querer por la mayoría del pueblo. Si fuera tan querido como presume, pues lo sabes, ¿no? Y dejas que la gente te felicita también, pero es ese negacionismo que viene a evidenciarse en cada uno de sus actos. Es esa, es esa, no es falta de inteligencia, no, no va por ahí. Es ese cinismo enfermizo que los hace creer y pensar de verdad, creerse el mundo en el que ellos habitan y que se han construido. Es ese vivir en una burbuja que se reventó en dos mil dieciocho y que no han querido salir de la misma, que prefieren tratar de arreglarla. Prefieren tratar de arreglarla ofreciéndote regresar a como estábamos para que yo me sienta mejor y para finalizar la desesperación de esta cruda navideña. Xochitl Galvez diciendo que va mal porque Claudia Sheinbaum ya compró todas, absolutamente todas las encuestas. Ya las compró todas. Claudia Sheinbaum dice Xochitl Galvez. Menos una, que es la que por cierto manejan exfuncionarios del PAN y es la que citan pues todos los panistas. Y le digo una para terminar. Arturo Saldívar sube un tuit diciendo Feliz Navidad y Javier Lozano le contesta Chinga tu madre. Esa es la oposición. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero placer, ya lo sabe, dele a la a la campanita, comparte el video, por supuesto, suscríbase, una disculpa le reitero por habernos subido tan tarde, y en la noche nos vemos en nuestros horarios habituales, ocho treinta, ocho cuarenta y cinco, y este, déjenos su comentario, es muy importante para su servidor, de verdad, muy muy importante, compartan el video, dele a la campanita, suscríbase, y en la posibilidad de sus, ahora sí que la, en la posibilidad, sus oportunidades, échenos un súper chat, un súper gracias, si no con la visualización orgánica es más que suficiente. Nos vemos por la noche, gracias, como siempre un gusto, como siempre un placer.